¡Au, au, au, au! ¡Runny, runny, runny, ninny, mamá! ¡Au, au, au, au! ¡Runny, runny, runny, ninny, mamá! ¿Qué estoy haciendo, Carla? ¿Un monigote a gas? No, es una... ¡Sos un triceraptor! ¡Una momia! ¡Ah, bueno! ¡Una momia! Pero la momia no se mueve tanto. Depende de la momia. Entendemos. Depende de la momia. Bueno, porque estamos promocionando una vez más, en este momento, estamos promocionando a Tadeo el Explorador 3, la leyenda de la momia, que esto continúa en el Cine Teatro Pico, sábado y domingo, 16 horas. ¡Tú no eres mi padre! Igual que no soy con la espada. Es un gran equipo. Esa maldición puede volverse permanente si no la deshacéis pronto. Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda. Y tenemos otra propuesta, también ahora, de origen argentino. ¿Todo bien? Ah, bueno. Le cuento. Hay una propuesta, también en el cine, que se llama ¿Cuándo la miro? Y se trata de Javier, que es un artista plástico que pasa sus días sin demasiados sobresaltos, hasta que un día se le ocurra hacer un extraño proyecto, que es filmar a su madre. Javier no es cineasta e improvisa esta tarea. Sin embargo, sus ojos de artista e hijo necesitan mirarla y registrarla. Esta filmación no solo será el registro de ella, sino también del encuentro de Javier con su madre. La dirección es de Julio Chávez. Esto lo van a poder encontrar el sábado y el domingo a las 18.30 horas. No. Fría no. Distante a veces. Mi mamá me mira... Ella no me mira como mira una mamá. ¿Para vos qué está pensando el tercero? No sé. Me contó un pajarito que Andy te invitó a mostrar en su galería. Vas a trabajar con ellos. No, ni con ellos ni con ninguno. ¿Vos seguís enojado todavía? ¿Cómo voy a estar enojado, mamá? Pero en esa época, aunque era chiquito, yo quería proteger a la familia. Si vos vivías en las nubes. Yo soy rara, Javier. Vos también sos raro. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? ¿Te sigue impresionando que no me gustan las mujeres? Mirá, es un tema tan raro y tan difícil. ¿Entonces lo vivís como un problema? Es que me cuesta digerirlo. ¿Para vos no es un problema? Y continuamos. Continuamos acá con esto que es diciendo lo que está pasando este sábado y también vuelve el cine argentino con Argentina 1985. Sí, una vez más, este sábado y domingo a las 21.30 horas. Viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Sí, también tenemos una propuesta otra vez en el Centro Cultural El Areo. Contame, Hernán, ¿de qué se trata? Sí, en el Centro Cultural El Areo este sábado va a estar Vientos del Monte, Arumco, Cabeza de Alfiler y I Love Diana presentan la Feria Rebelde en El Areo. Habrá de todo, tintura, fantasía, plantas en macetas, piercing, flash tattoo, libros, sex shop, estampas, calcos más gráfica, accesorios, cerámica, todo, todo, todo esto con una anticipada de 500p y en puerta 600p. Todo para disfrutar en el alero. Qué barbaridad. Decime una cosa, Hernán. Siento que lo volví a vivir a esto. Sí. Posta, siento que lo acabo de volver a vivir, mirá, como que tuve un déjà vu. Ajá. ¿Y? Y te cuento porque justamente este, en esta edición del sábado hay un tributo a los redondos en déjà vu. ¿En serio? Sí, porque se presentan juguetes perdidos. Ah, entonces no lo soñé. Toda la tribu ricotera tiene su misa el sábado en déjà vu. Bueno, y para terminar las propuestas del día sábado no puede faltar la Cantina de Pela. Exacto. Y esta vez desde Santiago del Estero vienen a visitarnos el dúo Arias Cáceres. Así como lo oyen, para llenar de ritmo la noche del sábado. Luego, Paola García nos invita a compartir una hermosa noche de folclore. ¿En dónde? En la Cantina de Pela. en la Cantina del Pela, calle 9, esquina 116. Hola, soy Miggy de Arias Cáceres y los invito para el sábado 22 de octubre a nuestra presentación exclusiva en la Cantina del Pela. Un abrazo para todos desde Santiago del Estero y nos vemos por allá. Gente querida de la Cantina del Pela, Paola García les saluda. Quiero invitarlos a todos este sábado 22 de octubre a compartir una linda noche de folclore. Abrazo gigante. Te oí decir que esto... Eh... Para la gente que nos está mirando no es un error de la señal. No. Tenemos invitado especial. Viene desde Cultrún de calle 15 entre 2 y 4 viene nuestro pequeño amigo. ¿Cómo se llama, Carla? Duendecito. Duendecito. Bueno, ahí está. Duendecito viene directamente de Cultrún de Cultrún Artesanías Manos Artesanas. Manos Artesanas que esto y mucho más ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar anillos. ¿Qué puedo encontrar también? Alajas. Alajas. ¿Qué más? Pulseras. Pulseras, carteras. Accesorios para el pelo. Billeteras. Cuadernos. De todo un poco. ¿En dónde? En Cultrún. Calle 15. Número 36. Entre 2 y 4.